Es así mi querido amigo y amiga, hoy te comentaré acerca del Trips en el cultivo de palto, pues el Trips es un insecto fitófago que se alimenta de las hojas, incluso causando daños muy severos. Veamos su taxonomía, pues ¿a qué orden pertenece? Pues está en la orden de Tizanoptera, en la familia de Trifidae, en el género de Heliotrips, en la especie de Aemoroidalis. Ahora veamos, este insecto es muy pequeño, que va entre 1 milímetro a 6 milímetros, pues también son de diferentes colores, puede ser de color amarillo, castaño o negro, incluso con bandas alternantes claras y oscuras. Pues entre las especies que destacan más y causan más daños en el cultivo de Haas, en el palto Haas y Ferte, pues son Ecyptotrips, Persea y Heliotrips, pues a veces son muy difíciles de diferenciarlos en un estado ninfal. Los daños que causa, pues a nivel del joyaje, pues son decoloraciones a lo largo de la nervadura principal de las hojas, pues los órganos que más tarde sufren son de forma cloróticas, acompañados de un bronceado irregular, como pueden observar en la imagen. Además, formas cicatrices quebradizas en ambos lados de las hojas. Los Trips a la vez inducen un endulcimiento y atrofia del limbo en la hoja, debido a la inyección de saliva y toxinas. Pues en los tallos tiernos, ¿qué sucede? Pues hay deformación y el alargamiento. Y durante la floración, pues el ataque de las ninjas y adultos ocasiona el aborto de las flores, como consecuencia de una baja producción.